En julio de 2007, las obras efectuadas para la construcción de un campo de joque y hierba, en el denominado Sector III de Camposoto de San Fernando, Cádiz, sacaron a la luz numerosas estructuras y niveles adscribibles, inicialmente y de forma genérica, a la prehistoria reciente. Este yacimiento se sitúa sobre una ladera, a escasos metros de la línea de costa, y a una altura de entre 18 y 12 metros, sobre el nivel del mar, lo que le permite un gran dominio visual del entorno. Su carácter insular aún puede vislumbrarse en la actualidad, a través de las salinas y esteros que rodean a la actual ciudad. El asentamiento prehistórico de Campo de Hockey constituye el núcleo poblacional sedentario más antiguo de San Fernando y del archipiélago gaditano. Prueba de ello es la entidad de las estructuras de almacenamiento documentadas, pozos, así como la presencia de una extensa necrópolis perfectamente planificada, datada en el tránsito del V al IV milenio antes de nuestra era. Se registraron un total de 83 individuos de época prehistórica, aunque los arqueólogos estiman que esta cifra corresponde únicamente a un tercio del total de la necrópolis, situada en el solar intervenido. Otra tercera parte de la necrópolis permanece enterrada bajo el césped del actual estadio deportivo, y el tercio restante habría sido destruido por los rebajes mecánicos iniciales. La necrópolis de Campo de Hockey es fruto de una cuidada planificación. A pesar de los numerosos individuos enterrados, las estructuras no suelen realizarse sobre enterramientos anteriores. Los propios túmulos y las lajas verticales de muchos de estos enterramientos, a modo de estela, servirían como elementos señalizadores. La necrópolis en sí es muy significativa porque se trata de uno de los pocos testimonios de enterramientos de carácter individual registrados en la Baja Andalucía para estas cronologías. El ritual de enterramiento consiste en inhumaciones individuales, con los sujetos depositados en posición fetal, recostados sobre el lado derecho o izquierdo, y con las manos ubicadas a la altura del pecho o bajo el rostro. En algunos enterramientos, podemos apreciar como uno de los brazos se extiende a la altura del pecho, aferrando en su mano un recipiente cerámico. De igual modo, debemos destacar la presencia de pigmento rojizo, ocre, en tres individuos, atribuyéndosele de forma tradicional a este elemento un alto contenido simbólico, aunque otros autores lo relacionan con fines antisépticos y desodorantes. A pesar de la simplicidad de los ajuares, debemos destacar la presencia de algunos objetos exóticos sumamente interesantes, variscita, turquesa, ámbar rojo, etc. Denominamos como productos exóticos a aquellos objetos que no son necesarios en la vida cotidiana y con un valor de tipo social o relacionado con aspectos ideológicos. Son interesantes porque nos evidencian desigualdades sociales y porque nos testimonian la existencia, hace 6.000 años, de auténticas redes, a veces de procedencias muy lejanas, de distribución de productos. La presencia de estos elementos exóticos de lejana procedencia es indicativa del conocimiento por parte de estas sociedades de, al menos, técnicas básicas de navegación, ya que el poblado se asienta en un territorio netamente insular separado del continente por varios cientos de metros. El desplazamiento por mar debió constituir una actividad común para estos grupos, siendo necesario para la redistribución de todo tipo de productos, no sólo exóticos. Esta necrópolis cuenta con una variedad de tumbas que van desde los enterramientos más simples, depositados en el firme o en fosas simples, a los más elaborados, estructuras tumulares. Esta propia diferenciación en los tipos de estructuras funerarias nos muestra la existencia de diferencias sociales en vida de los individuos enterrados en ellas. Tras varios años de estudios sobre los restos hallados en la necrópolis, los investigadores dieron a conocer sus conclusiones en un artículo publicado en la revista International Journal of Paleopathology. Los arqueólogos explican que durante el Neolítico, San Fernando era una isla separada de la costa por una lengua de mar. Hace unos 6.000 años, sus habitantes vivían de la agricultura, la ganadería y la pesca, y a la vista del considerable tamaño del cementerio descubierto, el asentamiento debía de ser permanente y de cierta importancia. Se ha podido analizar el ADN de algunos de los restos y los resultados concluyen que se trataba de poblaciones europeas de agricultores, pero que conservaban aún un 20% de ADN de cazadores-recolectores. Además, algunos estaban emparentados. El estudio de los restos de la sepultura número 11 ha hecho pensar a los investigadores que nos encontramos ante uno de los casos de muerte violenta más antiguos de la península ibérica. De los dos hombres enterrados allí, el primero, de entre 25 y 30 años, tenía una profunda herida en su frente que probablemente le causó la muerte. El segundo hombre, de entre 40 y 50 años, fue enterrado posteriormente y presentaba una herida en el parietal que casi con total seguridad también fue mortal. La tumba contenía el ajuar funerario más rico de todo el cementerio. Según cuenta el arqueólogo Eduardo Vijande, de la Universidad de Cádiz y uno de los autores del estudio, en la tumba había un collar de ámbar que probablemente fue traído de Sicilia, vasijas de barro, cinco agujas de hueso que tal vez pudieron ser un adorno para el cabello y un hacha de sílex que por su composición podría proceder del sistema central de la zona de Segovia. Según Vijande, estos objetos tan exclusivos son indicativos de las primeras desigualdades sociales que surgen en ese momento, cuando tras la invención de la agricultura y la ganadería, se dan los primeros excedentes y acumulación de productos, lo que hace que sus propietarios sean más ricos que sus vecinos. Estas desigualdades provocan violencia. A partir de esta época, la violencia se generalizó y los casos de agresiones mortales, incluso matanzas, empiezan a aparecer por toda Europa. Pero sin duda la parte más llamativa popularmente de este yacimiento tiene que ver con la tumba donde apareció el abrazo más famoso de San Fernando, también conocida como Tumba de los Enamorados. De hecho, según avanza Eduardo Vijande, la famosa Tumba de los Enamorados es, según su estudio, la más reciente de todas. Es decir, es el último enterramiento descubierto que se hizo en este asentamiento, lo que demostraría que se realizaron enterramientos a lo largo de bastante tiempo y consecuentemente podría considerarse este poblado como un asentamiento estable de la zona. Pero, ¿se podrá algún día saber quiénes eran los abrazados? La ciencia, de momento, ha podido determinar que el más alto es un hombre de entre 20 y 30 años y que el otro cuerpo debió pertenecer a una mujer de entre 10 a 15 años. Decimos mujer porque entonces la esperanza de vida era mucho más pequeña y a los 10 años se podía alcanzar la madurez, destaca el investigador. Es por eso que todas las hipótesis siguen abiertas. Podían ser realmente una pareja o bien un padre y su hija o no conocerse de nada. Lo que sí sabemos es su muerte fue simultánea, murieron así y si fueron enterrados de esta manera, pensamos que es porque tenían algún vínculo entre ellos. Los estudios, a pesar de tomarse muestras de ambos, no han podido determinar mediante el ADN si existe un parentesco ni aportar nuevos datos sobre su identidad. De momento, no se harán nuevos análisis porque las técnicas actuales son invasivas y supondrían perjudicar los restos. La ciencia avanza a buen ritmo y pensamos que puede llegar una técnica más avanzada que permita decirnos más cosas de estos huesos. Cuando fueron encontrados, los arqueólogos llamaron a esos esqueletos abrazados E10 y C14, que es como numeraron aquella tumba. Pero los trabajadores de la obra enseguida los rebautizaron como Los Enamorados. Así, San Fernando los usa cada 14 de febrero como reclamo turístico. Y así, crece la leyenda de un abrazo de 6.000 años.